Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz moderna en las ondas. Dame tu opinión del capítulo Juventud del Congreso de la Patria que ayer se fundó en las adyacencias de la Escuela Militar en Caracas. ¿Y qué opinas que el presidente Nicolás Maduro es un joven con experiencia que apoya la juventud de la patria? Claro, una vez más la historia nos da el papel a nosotros la juventud de ser vanguardia en la revolución y en todas las revoluciones que ha liderado el pueblo en América Latina. Nosotros como jóvenes, como estudiantes, como deportistas estamos asumiendo esta vanguardia. Pues ayer instalamos el Congreso de la Patria Capítulo Juventud en las instalaciones de la Academia Militar donde conmemoramos también el sentir de Chávez por el amor a ser militar, por el amor a servir la patria y defender su soberanía. Nosotros jóvenes, como los jóvenes valientes, como los jóvenes conscientes desde 1814, aquellos jóvenes de la batalla de la victoria. Y bueno, hoy en el 2016 nosotros vamos y tomamos vanguardia de este Congreso y tomamos vanguardia del renacer de la patria. Tomamos vanguardia también de construir la patria potencia embarcada también en el plan de la patria que nos lo dejó como guía el presidente Hugo Chávez Frías. Nosotros como jóvenes le estamos apostando al presidente Nicolás Maduro, le estamos apostando a la revolución bolivariana que nos ha reivindicado, que nos sigue reivindicando día a día. Gracias. Radio TV Digital Mágica La voz moderna de las comunidades En nombre al sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz moderna de las comunidades 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 Gracias.